Al menos 30 hombres de la CIGI, la Fiscalía General de la Nación y también personal administrativo de Coljuegos llegó hasta este lugar en el centro de la ciudad donde lograron allanar un total de 5 locales comerciales. Se logró además la captura de 4 personas que estarían realizando ilegalmente apuestas en línea. Fueron allanados 5 establecimientos comerciales dedicados a las apuestas ilegales en línea en el sector de Santa Fe, logrando la captura de 4 personas y la incautación de elementos avaluados en más de 300 millones de pesos. Tiene que realizarlo realmente para proteger, ¿cierto? Primero a quienes cancelan debidamente los recursos que son transferencia para la salud de los colombianos, que son los operadores autorizados debidamente para desarrollar la actividad de juegos de suerte y azar. Se estima que por la operación ilegal de los elementos retirados se dejó de percibir regalías a Coljuegos que son destinados a la salud de todos los colombianos. Las apuestas que allí se hacían, nosotros calculamos que aproximadamente de 5.500 a 6.000 millones de pesos dejó de recibir la salud por cada año. Dentro de los elementos incautados se encuentran 89 aparatos electrónicos que eran usados para la apuesta virtual. Coljuegos seguirá liderando operativos en toda la ciudad contra la ilegalidad en los juegos de azar. Lleguen los operativos con la fiscalía, con la policía y con Coljuegos a llevarse en las máquinas y a capturar a las personas que están realizando una actividad en contra de los recursos destinados a la salud. Las personas capturadas fueron puestas a disposición del ente judicial y una de ellas estaría reincidiendo en el delito que da de 6 a 12 años de cárcel. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV